Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a este repaso de las últimas 24 horas del mercado de fichajes de la LCS europea, ahora conocida como LEC, la LCS norteamericana y la LCK. Y el primer bombazo del día de ayer fue que Caps se iría al equipo de G2 y que Perks pasaría como AD Carry. Fue un poquito la gran noticia del momento, el gran bombazo del día de ayer, también estaría interesado en MikeyX. Nos vamos ahora a uno de los nuevos equipos que van a entrar en la LEC y es nada más y nada menos que Origen, tendría a New Duck, Sheriff y Alphari. Esto sin embargo no está anunciado por el equipo de Origen, aparece la base de datos de Riot. New Duck, sin embargo, sí que se sabe que va a dejar Salke y además Salke comentó que iba a su próximo destino, que era nada más y nada menos que Dinamarca. Nos vamos a lo siguiente que es Feviven, que ficha por Misfits, confirmado también, todavía está pendiente de aprobación por parte de Riot. Sin embargo, ESPN adelantó unas horas antes que Feviven se iría a Misfits, pero no solo él. También Soad, el mítico jugador francés, dejaría a Fnatic para irse a Misfits como titular, ya que hemos dicho que Alphari estaría en Origen. El de Feviven está confirmado por Misfits, el de Soad todavía no. Nos vamos de nuevo al otro lado del charco, estamos hablando de que Corey JJ vuelve a Norteamérica, lo adelantaba ESPN y luego te lo ha confirmado el equipo de Team Liquid. Ayer se confirmó que seguiría el señorito Faker junto a SKT y también renovaría junto a Effort y junto a Leo. Una botlane bastante joven sobre la cual todavía no sabemos si va a ser la titular o no. Bueno, esto es un poquito el resumen de todos los fichajes que hemos visto en estas últimas 24 horas. Estamos pendientes por saber qué más tenemos y estad atentos. Muchísimas gracias a todos, podéis seguir el canal y nos vemos. Chao.